Este es el resultado que obtuvimos después del proceso de limpieza. Hubieron un par de errores y pueden ver a detalle el acabado de la PCB. El día de hoy vamos a estar mostrando cómo poder realizar una placa de circuito a través de un método muy similar al planchado, pero tratando de corregir o evitar esos errores que se pueden llegar a cometer con el planchado manual. Para esto ya tenemos lista nuestra impresión, papel termotransferible del más común. En este caso no vamos a utilizar un papel de alta calidad como este, tratando de disimular las condiciones que la mayoría de ustedes tienen cuando van a realizar este tipo de trabajos. Es un papel bastante común, de una calidad bastante normal, bastante promedio. Nuestra baquelita ya está completamente limpia y lista para el proceso. Y para poder hacer esto que les comento, vamos a estar utilizando este equipo. Este equipo es una laminadora de documentos. Quizás en muchos de sus países, en el proceso del tiempo, se han ido cambiando estas máquinas que en su momento se utilizaban muchísimo para laminar, por ejemplo, documentos de identificación y que hoy ha perdido un poco su uso, ya que la forma de la entrega de los documentos ya no se dan simplemente en un papel, sino ya es un documento impreso sobre un plástico. Esta máquina de su interior, bajo esta carcasa de metal, tiene unos rodillos, uno de los cuales va a calentarse bastante y a su vez va a generarse presión entre un par de rodillos que lleva en su interior, para poder laminar, en el caso normal, el documento. En nuestro caso, esa temperatura y esa presión es la que nos va a servir para poder reemplazar, si fuera el caso, la plancha que normalmente utilizamos para la impresión de nuestros circuitos o para la termotransferencia de nuestros circuitos. Vamos a colocar nuestra máquina en funcionamiento. Justo cuando la encendemos, van a comenzar unos rodillos a trabajar. Vamos a setear nuestra temperatura a unos 180 grados, es lo máximo que esta máquina alcanza. Esto debido a que la placa, vamos a hacer una prueba, pasa con relativa rapidez, entonces no alcanzamos a mantener un tiempo suficiente en la temperatura sobre la superficie, por eso vamos a tener que subir bastante de temperatura para que el proceso o el poco tiempo que tiene el contacto con el elemento caliente sea suficiente para poder termotransferir la tinta del papel hacia la placa de cobre. Vamos a permitir que caliente, en este momento van 71 grados centígrados, vamos a dejar que caliente y ya comenzamos nuestra prueba. La máquina en este momento ya está cercana a llegar a la temperatura de operación que necesitamos. Vamos a empezar a ubicar nuestra impresión sobre la paquelita y vamos a verificar que la tinta no vaya a quedar por fuera del margen de nuestra maquilita e inicialmente la vamos a pasar en diagonal. Voy a dejar que la máquina haga su trabajo, que la pase a la velocidad que requiere. Vamos a tomarla por otro extremo y la vamos a volver a pasar varias veces. Vamos a repetir este proceso varias veces hasta que se complete la adherencia de la tinta a la PCB. Bien, para este punto ya ha pasado alrededor de unos dos minutos de planchado, vamos a colocar nuestra PCB en agua fría, vamos a colocar nuestra máquina a un lado, vamos a dejar que se enfríe la máquina y mientras tanto vamos a permitir que se ablande el papel de nuestra termotransferencia. Ya para este punto hemos permitido que el papel se humedezca lo suficiente, que se ablande, nuestra máquina sigue por allí por un lado enfriándose, mientras tanto vamos a ir retirando el papel y vamos a ver el resultado de la termotransferencia. Así va quedando nuestra placa de circuito, vamos a aprovechar mientras se sigue enfriando la máquina y vamos a ir a lavar esto bajo un chorro de agua limpia y ya les muestro el resultado de cómo nos quedó esa termotransferencia utilizando esta máquina laminadora de carnets. Este es el resultado que obtuvimos después del proceso de limpieza, hubieron un par de errores principalmente hacia los bordes, más que todo en la baqueleta de este lado, si se fijan acá, justo en este borde se perdió una parte de esta pista, acá, acá y de esta del otro borde se perdió un poco esta pista, aunque ésta sí es mucho más reparable que ésta, pero la del centro nos quedó bastante bien, de hecho no tuvo ningún error, aún en pistas bastante delgadas o en partes de la pista, como estos círculos que son bastante delgados, no tuvo error. ¿Por qué se pudo haber presentado el error a estos lados? Por ser precisamente el borde de la baqueleta y porque utilizamos una baqueleta un poco justa en tamaño para realizar este proceso, normalmente solemos dejar un centímetro más de margen para precisamente reducir esa posibilidad de que, al general, la presión o la temperatura, el planchado hacia los bordes, que es donde siempre se tiende a cometer ese tipo de error, nos cree esta falla. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Para darle las mejores posibilidades de prueba a la máquina, vamos a utilizar un papel termotransferible de mayor calidad y vamos a ver qué tal nos va con él. Esto, acá ya tenemos el otro papel, que considero yo que es un tanto de mejor calidad. Vamos a recortar una de las impresiones y vamos a hacer el proceso de termotransferencia. Entonces, acá ya tenemos nuestra baqueleta, nuestra impresión. Vamos nuevamente a tratar de alinearlas lo mejor que se pueda, verificando que la tinta no vaya a sobresalir por los extremos. También está un poco justa, pero así igualdamos las condiciones de la anterior. Listo, acá tratamos de alinear bien. Y vamos a utilizar la función de devolver el elemento que estamos pasando acá, la hoja, si no el caso, para mantenerla un poco más y que se fije en la primera. Listo, vamos a dejarla por que pase por completo y la devolvemos. Y vamos a ir rotando al igual que lo hicimos con la otra varias veces de posición hasta que consideremos que se ha calentado y que se ha presionado de manera lo más uniforme posible. Esto es hasta para este punto. Considero que ha sido suficiente. Le colocaré el agua fría acá a un lado, vamos a sacar la baqueleta y lo vamos a pasar al agua. Vamos a mover esto de un lado, vamos a dejar que se enfríe. Y listo, ya tenemos acá nuestra segunda prueba con este que es un papel de mejor calidad, una baqueleta muy similar a lo que utilizamos anteriormente. Algo bueno de este tipo de papel es que no necesitamos esperar a que se ablande, de hecho no se va a ablandar. Lo único que necesitamos hacer es simplemente esperar que se enfríe un poco la baquilita para que se fije mejor la tinta sobre la placa de cobre y vamos a despegar lentamente el papel. Es lo único que tenemos que hacer. Bien, acá no tenemos que hacer un proceso de limpieza, de hecho acá nos quedó fue una impureza en la superficie, parece una mota o un cabello. Que nos alcanzó a crear un pequeño hilo sobre esa pista, pero no es nada significativo. Y como se dan cuenta, pues a pesar de que si el papel es de mejor calidad, no necesita un proceso de limpieza, nos deja las pistas casi casi que perfectas. Si tuvimos acá un pequeño error, por lo menos en esta margen. Y creo que ese es el único error que tuvimos justo acá en el borde. Pudo ser que la impresión no fue muy buena en ese punto o también pudo haber pasado que la placa no estaba completamente limpia justo en ese punto. Bueno, y un poco acá en el borde, paso, pistas muy delgaditas. O, quizás por los dos temas que les acabo de comentar, puede que haya sido eso parte del error. Pero en general, si yo lo comparo con el método de planchado convencional, con nuestra plancha de ropa y hacer el proceso a mano versus hacerlo en la máquina, este proceso es mucho menos cansado. Percibo que queda de muchísima mejor calidad la termotransferencia. Acá hubieron un par de errores, este puntico por lo menos de la placa de masa. Pero siento yo que son más de la impresión o algo del papel que del proceso de termotransferencia o de planchado a través de nuestra máquina. Vamos ahora a utilizar un tercer método para crear estas placas de circuitos caseras o prototipos caseros y probar todas las formas posibles para hacer placas a ver cuál nos queda mejor. Bien, ahora vamos a estar trabajando el tercer método que hemos visto en este canal, el cual es utilizando nuestra PCB virgen y una película ultravioleta o fotosensible. Este es el método que vamos a estar probando con nuestra máquina laminadora de documentos para comparar los resultados entre los tres métodos diferentes trabajados ya en algún momento en este canal. Vamos a cambiar un poco la iluminación para poder trabajar con la película ultravioleta y que no se nos vaya a revelar. Acá tenemos nuestra película ultravioleta con fotosensible. Vamos a estar sacando un recorte un poco más grande que la vaquileta que vamos a trabajar. Ahora vamos a ayudarnos con unos trozos de cinta de carrocero para separar las dos partes principales de esta película ultravioleta. Listo, acá vamos a ser bastante cuidadosos para que no se nos vaya a envolver nuestra película. Fotos sensibles sobre sí misma para que no se nos dañe. Ahora con la placa pie limpia, vamos a colocarla. Así. Ahora vamos a tomar una hoja blanca y vamos a colocar la baquelita sobre la hoja blanca para que esta tinta o esta película fotosensible no se vaya a adherir a los rodillos de nuestra máquina. Y el primer paso que vamos a hacer de esta placa sobre la máquina va a ser con los rodillos fríos. Entonces tenemos nuestra máquina en frío hacia adelante y vamos a comenzar. Listo. Ahí ya. Vamos a estar pasando nuestra baquelita junto con la hoja. Así lo que esperamos que suceda es que la mayor cantidad de burbujas de aire se puedan eliminar entre estas dos superficies para obtener mejor acabado con esta película fotosensible. Vamos a recortar un poco la hoja para evitarnos el paso completo de la hoja y reducir un poco el área de trabajo. Si llevamos dos pasos en frío, vamos por un tercero. Giramos 90 grados nuestra baquelita para que la presión sea lo más uniforme posible sobre toda la placa. Vamos a hacer otro paso colocándola en diagonal y después de ello vamos a calentar nuestra máquina a unos 150 grados celsius para pasar varias veces nuestro film con nuestra baquelita con la película fotosensible y que quede bien adherida. En este momento la máquina ya está llegando a la temperatura que deseamos. Vamos a comenzar a hacer las primeras pasadas. Vamos a utilizar la función de devolver en este caso para mantenerla un poco más bajo el rodillo caliente. Y a su vez vamos a estar retirándola y vamos a estar la pasando en diagonal para generar la presión lo más uniforme posible. Listo. Acá ya terminado nuestro proceso de presionar esta película fotosensible contra la baquelita. Ahora lo próximo que vamos a hacer es permitir que se enfríe para continuar con el proceso de fijación de nuestro circuito impreso, el cual ya lo tenemos acá listo. Ese proceso no lo voy a estar mostrando acá para no hacer más largo el video, pero si lo quieren ver en la descripción de este video tendrán los links al proceso completo para fabricar PCBs o placas de circuito a través de este método. Antes de continuar vamos a recortar los bordes, el exceso que no necesitamos de película ultravioleta y luego si pasamos al revelado con luz y lado de nuestro circuito impreso para obtener el resultado final. Acá ya hemos terminado el proceso de revelado en nuestro circuito con la película ultravioleta fotosensible. Ya tenemos entonces nuestras tres baquelitas, vamos a marcarlas y vamos a proceder a realizar el proceso de ataque con cloruro férrico. Listo, ya las tenemos marcadas para una vez realicemos ese proceso no llegar a confundir el resultado final de nuestras placas de circuito. Entonces, voy a hacer el proceso de atacado con cloruro férrico y les enseñaré el resultado final. Acá para este punto ya hemos terminado nuestro proceso de fabricación. Tenemos nuestra baqueleta 1, nuestra baqueleta 2 y la que hicimos utilizando la película ultravioleta. Este es el resultado final obtenido. Vamos a hacer una toma un poco más de cerca para que vean a detalle cómo quedaron cada una de estas placas de circuito. Y ustedes mismos juzguen si sería viable, si sería realmente útil tener una máquina de estas para la fabricación. Sobre todo para aquellas personas que tienen que hacer distintos prototipos de PCBs y donde quizás otros métodos de fabricación en masa saldrían muy costosos para poderlos implementar. Listo, este es el resultado obtenido con las tres placas de circuito, los tres tipos de papel diferentes utilizando nuestra laminadora de documentos. Esta fue la primera, que es la que yo considero que está fabricada con un papel estándar. Ahí pueden ver a detalle el acabado de la PCB. Esta es la segunda, es la que trabajamos con el que yo considero que es un papel quizás de una calidad un poco más alta. Aquí pueden ver el acabado. Y tenemos por último la que fabricamos a través de la película ultravioleta o fotosensible. Acá podemos ver el acabado que obtuvimos para que ustedes puedan juzgar este método de fabricación de PCBs. Bien amigos, esto sería todo por este video. Espero les haya gustado, espero hayan aprendido y nos veremos en el próximo video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.